¿Qué tal gente bonita? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de Cristo Boy Games. Yo soy Cristóbal Orellana, mejor conocido como Cristo Boy. Estoy muy contento porque ya voy a terminar este juego. La verdad es que iba muy bien, traía un buen ritmo, pero se me atrevesó un poquito el trabajo, tuve que hacer algunas cosas, salí de viaje y la verdad es que no pude terminarlo. Ya estoy en la parte final, así que vamos a ello. Ya estamos listos, estamos equipados hasta los dientes, no tenemos vida, vamos a llevarnos una vida. Siempre es bueno traer una vidita por ahí, una hierbita, vamos a llevarnos esta. Ya saben que yo soy muy meticuloso, vamos a poner ahí. Y si no tengo más balas, pues creo que ya. Esta de las descargas es bastante útil, yo creo que sí me lo voy a llevar. Por acá, vamos a hacer algo de espacio. Para estarlo alternando con otro tipo de cosas. Y pues bueno, ahí nos quedan algunos espacios disponibles. Vámonos. Ya hay que checar bien que hayamos agarrado todo lo que necesitamos porque ya no hay vuelta atrás. Una vez que tomemos el tren. Señores, no hay vuelta atrás. Ahora sí que es el tren de un solo viaje. Aquí está Sharon. Que también como ven tiene el traje. El traje clásico. Y vámonos. Mi coche está pitando. Los dejo. Tengo que ponerle la alarma. Tengo que ponerle la alarma. Tengo que tener la alarma. Tengo que ponerle la alarma. Tengo que tener una alarma. Tengo que tener algo de paz. Tengo que hacerla. Tienes que hacerla. No importa. Tengo que hacerla. No, no, tan muy bien. Se ve gacho el ojo así, ¿no? Ahí están unas gotitas Fíjate que ahorita que veo así esta cinemática Y a ellas dos Se me ocurre para un cosplay Igual las chicas que les gusta hacer cosplay Disfrazarse de Claire Así con ese traje Y a Sherry, no sé, si tiene una hermanita Disfrazarla de Sherry Y ponerle el ojo así amarillo Con las cicatrices Estaría chido, ¿no? Bueno, no sé Justo lo pensé ahorita Vámonos, véngase mija Vamos a Ya se está desmayando Ay, mi gato, mi gato Quiere jugar también Venga, chepa, este no puede jugar No sabe jugar No sabe jugar Ya, ya me está asistiendo que me Que me vaya chueco, chavo Ya estamos llegando aquí al laboratorio Ven Saluda 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 Vamos llegando al laboratorio Ok, gracias Y realmente, prácticamente no puedo hacer nada con Sherry No puedo entrar a ningún lado No puedo tampoco agarrar nada Aquí hay un save point y un baúl Así que tenemos que dejarla en algún lugar Vamos a irnos rápido Para terminarlo en una hora Entonces, hay que dejarla aquí Aquí en la camita Un correo Antiviral, agent Antiviral, eso es Eso tiene que ser Hey Hey Sherry Tengo que ir Estás aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Voy a volver pronto Lo prometo Déjenme Ahí está Ya tenemos la pulsera de Sherry Para poder entrar Uf, se me olvidaba que esto me va A quitar espacio Déjenme les cuento que mi gato Que se pasó por aquí atrás Seguramente está aguitado Porque le quité su cama Vean Tiene esta cama que le compré Que es un gato gamer Es la mascota del canal Y la verdad es que para no sentarme En el frío piso En el piso frío Pues le quito la cama Y me siento yo ahí Está aguitado Porque tengo su cama Pero también él se Puede acostar en mi cama ¿Verdad, gato? Ahí está No se ve Bueno, ya Vamos a seguirle Estamos aquí En el laboratorio Este Pues ya dejamos a Sherry Aquí hay una computadora Que tiene información importante Habla de G-Virus No hay nada que importe Y hay que checar Todo, todo Para ver pistas ¿Qué es esto? El mapa Perfecto Ok Adiós Ya la regué No está Laboratorio Solo tiene un piso Bueno Hay que abrir Obviamente Toda esta sección Vámonos Ok, aquí Balitas Esas me van a servir mucho Ahorita van a ver por qué Vamos a guardar Vamos a ver algo de espacio Aquí Quiero cambiarme A ver Es que creo que esta Realmente ahorita no la necesito Más bien vamos a usar esta ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno Aquí Y esto Aquí podemos hacer más balas Pero Primero Vamos a acabarnos las que tenemos Y guardar 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 Recuerden que la diferencia entre La dificultad del juego De normal Y la otra que es Hardcore Es que no puedes guardar En hardcore no puedes guardar Siempre que quieras Tienes que tener Cartuchos De De tinta Bueno Aquí hay una pista de la pulsera Que hay que activarla Tres niveles de acceso Visitante Personal general Y tres personas superior Yo tengo el uno Que es visitante Necesitamos un chip electrónico Para poder activar El segundo nivel Aquí hay una pista de La Pues el itinerario De los De los Las personas que trabajan aquí Se ve como Hacen su check in de entrada Y salida Sarataka Hashi Walping No se que Y aquí al último viene uno Que es Wayne Lee Y no tiene salida Quiere decir que se quedó Y debe de estar por aquí Y es a quien debemos de quitarle Su chip ¿Ven? Para poder entrar ahí Pero mientras Vamos a buscar Eso En zombie Lo bueno de esta arma Es que como es silenciosa No llamas la atención De otros zombies Sí Pero bueno Aquí está Ahí tenemos a esa zombie Aquí hay otros Muerte Vamos a investigar Tenemos una granada Y balas Oh no Alguien se levantó Maltino Creo que también También se levantó Esa está muy peligrosa Vamos a ver Vamos aquí Muerte ya Lo bueno Lo bueno es que tenemos Bastantes balas Ay Se también Se levantó Ah no 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 Che Qué pedote Me sacó No seas mamón No O sea Todo mal Todo mal No No ya Esto ya Esto ya Es too much Cáete ya No manches Qué buen pedo Me sacó Así Machín Ah mi cuchillo Idiota No seas mamón ¿Para quién? ¿Quién se levantó? Hay otro zombie por ahí En el brazo Acá Ay wey Si me sacó Un pinche pedote Disculpen la expresión Pero A ver si no hay nada acá Vámonos Escaleras Pues ni modo Yo quería salvar Todas las granadas Posibles Pero Hay que Tuve que usar Esa Ok Tenemos esto Y otro cuchillito Es que según yo Ahí está Ahí está el zombie ese Que Es el que Escuchamos Vamos ahorita No ¿Qué le doy? Mamá He perdido práctica Esas vacaciones No me ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que no está funcionando El Le enterré dos cuchillos No pues ya Adiós No está funcionando El El apuntado automático Se supone que aquí En opciones Puedes poner Asistencia al apuntar No está funcionando No me está ayudando a apuntar Esta porquería Pero bueno Ya gasté muchas balas Muy All the way Pues ya Ni modo Ok Aquí necesitamos algo Ah mira Órale Ah perfecto Esto está bueno Para combinar No sé para qué sea Ok Aquí está Voila El chip Que vamos a combinar aquí En la de esta Y listo Ya tenemos acceso Otro tipo de puertas Debí de haber usado Esta arma La verdad Pero bueno Ya ni modo Estará vivo No sé Ah Sabía Lo sabía Ven aquí Muere Si Esta es No Ya mi cuchillo Está peor que nada Es de las mejores Armas que hay Esta No manches Y esa si Estará muerta Bien muerta Llevámonos de aquí Dios mío Que estrés Con esto No No estoy jugando Muy mal Ya perdí muchas balas No sé si Repetirlo Ah no Vamos a seguirle Ok Antes de Seguir Vamos a Guardar esto No Vámonos a traernos Estas Las igneas Ahorita van a ver Por qué Y esta Pues Si Yo creo que si Más bien Esta es la que Ah no Que lata Me sirve de mucho Y Yo creo que vamos a hacer balas De esta Porque si junto Estas dos Mira Si junto Estas dos Se hacen balas Para la submachine Pero vamos a hacer esto Este No Pero vamos a guardarlo Siempre antes de ser una tontería Guarden 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 Que estrés Ahora si que me Me saco mucho De De pedo Esta parte Pero bueno Está bien De ese trata Este juego No Ok Tenemos esto Tenemos esto Tenemos una bala Ahí de Que es justo Lo que no quiero Esta vamos a guardarla Si Y Ya Con eso Vámonos Ya podemos pasar Ven Ok Vamos a tomar esta grabación El objetivo avanza No se que Recibido Cuando Le quitan El Ok Hay que activar esto Uff Disculpen Voy a acercar Un poquito El micrófono Estar más cómodo Vamos a Bajarle un poquito Este Un poquito Más chiquito Ahí Listo Y para ver Mejor A Claire Ok Aquí no puedo Abrir Me falta Hay que ir Recolectando Los chips Ese es el 3 Y esta Y esta Aquí Por una hora Por una hora Señora Llega Ok Aquí hay como Problema de De mosquitos Lobby Plantita Venga chico acá Oficina Salvar Mira este está bueno Vamos a combinar Esta pólvora Con esta Nos va a dar Esas Que Ya no se para que las hice Pero bueno Ahorita van a ver Vamos a salvarlo aquí Tararararararararararararararara Acá ¿Qué hay? Cerrado Cerrado. Vamos para acá. ¡Upa! Ahí está, mira. Él tiene la pulsera 3, ¿ves? Hay que quitársela. ¿Cómo? Primero hay que bajarlo de ahí. Se lo está comiendo la plantita. Bueno, vamos a ver acá que hay. Y... Vamos a equipar esta. Que no sé si usar esta para los zombies normales. No, yo digo que no. Para estos. ¿Ven a este de aquí colgando? Bueno. Se nos va a estar dando lata, así que... Ahorita les voy a enseñar cómo matarlo. Ahí estamos. Ese de ahí. Ven aquí, ven aquí. Y una vez que lo... Lo matamos así hay que quemarlo. Sí. Pero no... No se ha quemado del todo. Sí, todavía está vivo. Déjenme ver si... Puedo quemarlo con esto. No. No. Desperdicié. Es que estos... Si los dejamos vivos... Van a volver a molestar. Estos hombres plant. Entonces yo creo que sí lo voy a quemar. No es. Ok, aquí. Va un frasquito Para el tratamiento Pero No, no tiene Realmente Ingerencia No, no tiene la solución Entonces hay que Hay que buscar La manera de crear El antídoto Ahora Aquí Van a salir más hombres plant Pero para matarlos Van a necesitar esto Es complicado Porque si, realmente aquí si se necesita Además de espacio Vamos a regresarnos Porque Necesito espacio El baúl Espero que se nos caiga Vamos para acá Ok, ok Vamos a guardar esto Este si me lo traigo Esto lo guardamos Ahorita lo vamos a usar Esto si lo necesitamos Esto si, esto si Y estas también Ok Esta no me está sirviendo de nada Entonces Vamos a colocar esta Aquí Acceso acá Y esta Como es Exceso rápido Abajo Ahí está Y esta La vamos a guardar Hasta que no tenga Balas chidas Pues no No me sirve de nada Ya tengo más espacio Entonces si Creo que Tengo esto muy mal De armas La verdad Pero vamos a ver Si esta Me sirve para matar A las plantas La podemos probar Con él Pero Yo sugiero Mejor no molestarlo Ahorita Mira Este si está muerto Ya Está quemado Mi sugerencia Es no ir por ahí Porque seguramente Al pasar Ese se va a caer Entonces vamos a darle La vuelta Aquí Ahí hay uno Vamos primero para acá Ok Vale Mira Perfecto Tenemos Esto Y Granada Y Que más Instrucciones Para crear El herbicida Que es lo que va a hacer Que las plantas Mueran Y pueda yo Agarrar La pulsera Pero necesito Primero abrir Esta puerta Tiene una clave Aquí Que no sé Cuál es Hay que Descifrarla Son unos símbolos Ahí arriba Pero Pues para hacer Descifrarla Necesitamos Como Alguna pista Entonces Vamos a buscar Eso Ahora yo Hay otra clave Que se necesita Ya Ya Seguro Espera mira aquí esta es la clave fuse dice algo como fuse vamonos 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 vamos a agarrar esto aca no hay nada vamonos 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 y espero que no caiga el otro shit si cayo ah vamonos chingues espero que no sepan abrir puertas es que necesito balas de fuego las de ácido no a ver vamos a abrir la escotilla era fuse bueno era algo así como fuse era esto como p luego era como una u creo que era este luego esta como s y luego la e a ver si era este era este no si era este o no si era este este me acuerdo perfecto no pues es lo que puse ahorita no esto no es nada este no era este no era entonces era este 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 si ahi esta entonces hay que ir para alla esta no sirve de nada error empty cartridge refill with treatment solution ahi ahi esta mira a estos es facil esquivarlos porque les puedo dar la vuelta uta bella se levanto eso venga 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 ahi por aqui por aqui mira el ácido si los derriba digo al menos eso Me va a ayudar ¿Cuántas balas me quedan? Tres A ver, aquí debe haber algo No, no, no ¿Dónde vas? Por acá Ah, mira Este si lo comí no me va a dar balas De estas Y no, yo quiero de las otras Mapa Pero es que si no lo combino No voy a tener espacio Chale Pues combinémoslo, ni modo Ni modo, ¿es eso? O la ignominia Ah, no manches Tengo demasiadas balones Aquí no se puede pasar No hay electricidad Aquí activa la electricidad Pero acá Déjenme les cuento Vamos a tener que eliminar algunos zombies Porque este cuarto Si no hacemos eso Se pone bastante complicado Mira, aquí hay unas balas de fuego Esto me vendrían bien A ver, esperen Todavía no los voy a ver Entonces vamos a eliminar algunos zombies ¿Ese está muerto o vivo? Está muerto Este va a estar vivo En silencio Vamos a hacer ruido Ya, te moriste Si estás muerto Muerto o no Si, ya Ok, ahora Baila 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 Y mi amiga De aquí Ahí está Easy prey Yo creo que voy a tirar estas balas Bueno Miren, esto es importante Esta estatuita La tenemos que tomar Porque Viene Justo aquí abajo La clave para abrir La cosa para hacer La La insecticida Esto también es importante Pero ahorita no lo podemos Utilizar Y Creo que es todo Bueno, aquí hay una planta Que igual la podemos Esperar ahí Entonces, a ver Fíjense bien Ahorita nos vamos a enfrentar Algo que Nos va a dar un dolor de cabeza Si no los matamos Ahorita Que tenemos balas Después va a ser un pedo Eso Ah, fuck you Hijo de su Puta madre Vamos a curarnos No, firme Lo voy a chingar Estás Hijo de tu Pengi Madre Ahí está Hay dos Ese creo que ya murió Sí Sí, ese ya Porque ya le había dado Ya le había dado Uno Y ahora este ¿Le vamos con esto o con esto? ¿Ustedes qué dicen? Atacarnos las de ácido Era muerte Era muerte Ya No Está muerto ¿Está muerto o no? Sí No, ya Ya está bien muerto ¿Y este? Hijo de su madre Bueno, eso nos va a quitar Muchos problemas Y esto de aquí Nos va a servir muchísimo Para matar a las plantas La cosa es que las plantas Los tenemos que juntar Para quemarlos a todos Al mismo tiempo Ok Ok Son of a bitch Tenemos bala suficiente Para Deshacernos de ellos Así que no se preocupe Hágalo Compa Oh fuck Sabía que iba a caer Oh no ¿Qué es lo que pasa con ti? Bastard No, dale wey ¿Ya? ¿Muriste o no? Hijo de malo Ay wey Ok No, ni canta en victoria Porque aquí hay otro No, ni canta en victoria Porque aquí hay otro Ahí No, no seas mamón Güey Güey Ashole Yo que no le doy Aquí hay unas polvoritas No, no seas mamá Düste Deja también ¿No? Deja también Si está bien muerta ya El nervioso Me dicen Balas, bien Tenemos muchas balas Y esta cosa es importante Traerla Muy importante, así que vamos Más cosas Nota Hay que quemarlos, chamuscarlos A todos los hombres planta Es importante Se vuelven a levantar, no hay manera De levantarlos más que quemándolos En la hoguera Y Voila Ok, gastamos un buen de municiones pero Lo bueno es que ya nos deshicimos de los Lickers que son En si lo que más molesta En esta parte, vamos a guardar La granada, esto lo necesitamos Esto si, este Si lo vamos a necesitar Y de hecho Ahorita vamos a aprovechar Esta es para Ok, con estos puedo hacer Más balas de De la metralleta Vamos a guardarlo ahorita Ahorita no lo necesitamos Esto si, esto si Esto ya vimos cual es la clave Igual y Y déjame verlo otra vez Porque no me acuerdo Bueno, ahorita la vemos Esto vamos a cargar Vamos a cargar Vamos a ver Vamos a aprendernosla Examinar Es este Una S Una I Una P Y una O Sipo Vamos a pensar Que dice Sipo Y lo vamos a guardar Sipo Sipo Si no recuerdan Si es como Sipo es como Siper No sé Una palabra que recuerda Sipo Como cuando dices Sipo Sipo Ok Guardamos Si es aquí Si Ya ni sé 38 39 Y vamonos Fíjense Esta maquina nos va a servir Para activar Ahorita les voy a enseñar como Tiene unas frecuencias Y son para Como Desencriptar O Activar La energía Vamos a enseñarles Acá Como funciona Vamos a regresar Que de hecho esto nos va a servir Van a ver por qué Nadaremos Nadaremos Vamos Claire Se ve bien así ¿No? Se ve linda Con sus botas rudas Acá Si se acuerdan Donde estaba todo este Esta cosa tétrica Vamos a preparar la pistola No sabemos quién habrá quedado vivo Por aquí Ok Aquí En este cuarto Hay una de esas Vamos a activarla Fíjense bien Dice Move Vamos a ponerla Examinar Vamos a ponerle Move Move No Move Era Move Y ese sonido horrible Lo tenemos que empatar Con esto ¿Cómo era? Ahí está Ya cuando están empatadas Ya lo podemos usar Se activa Lo regresa Y aquí hay algo importante ¿Ven? Más espacio Aquí está Aquí está ese zombie Pero creo que aquí Ya no dejamos nada Según yo ya agarré todo Ah mira Sí Tenemos Oh Muy bien Nice Eso me agrada Tenemos balas Tenemos balas De electricidad Vámonos 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 Equechelente Vamos a ver cómo está La linda Sherry Sherry ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Aguanta mi hijita Ahí vengo con tu medicina Vámonos Venga Claire Tú puedes No te rindas Ya casi llegamos Ya casi acabamos Nos falta Terminar nada más Esta parte Que hay que Hacer el antídoto Para eliminar Las plantas Y listo Tenemos la La tres Y ya luego ir allá Y resolver los misterios Que nos esperan Los Los misterios Insospechados Esto Ok Aquí hay que tener cuidado Vamos a salvarlo Estamos armados Hasta los dientes 40 39 Ah es que ya vi Estuve Grabando Acá Va acá Ok No sé por qué Siento que Está un poco Torpo el juego Vamos a quitarle Gráficos No pero está muy bien Qué tal la calidad De sombras Caché de sombras Caché de sombras Nada más para que mejore un poquito La La velocidad del juego Se sigue viendo bien Entonces Está perfecto Vamos a ir por ti Chavo Lo bueno es estar más que con Con un solo disparo Explotan todas sus Sus huevecillos Lo malo es que Tengo realmente Pocas balas de fuego Necesito Usarlas acá Mejor Con ellos Ah Primero hay que Desactivar Acá Esto de aquí ¿Qué era? Zipo Era esta Creo que era Esta 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 Y esta Yes Ahí está Vamos A ver si puedo Juntarlos a todos En un solo lugar Para quemarlos Así se lo voy a lograr Que me rodee Ah Manches Pues no, no se han quemado Así se tiene que prender Bien, bien, bien Lamentablemente perdí un cartucho De granadas De flash, pero Pues ya Porque se oye todavía como que estuvieran vivos Si ya los maté Eran tres nada más Bueno, es que haya otro Allá hay otro, mira Ot Pero bueno, ese yo creo que va a caer Al rato que Que logre Activar el insecticida Así que vamos a A darle Aquí está Ok, hay que meter esto Aquí, esto está Bastante sencillo Nada más hay que echarle un poquito de coco Aquí hay que mover Los destos del deste Lo rotamos para que Hagan como el cambio, mira No Cambio de Del líquido Hay que buscar la medida exacta ¿Sí? Entonces aquí Me parece que Según yo Tenemos que hacer Que sobre un cachito ¿Cómo era? Ya no me acuerdo A ver Si este lo paso para acá Debe faltar un cachito Y si este No Necesitamos que sobre un poquito Entonces a este Le vamos a pasar todo No, aquí Necesitamos que sobre un poquito Ahí Ese es el bueno Entonces a este Le vamos a pasar Este ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos tres niveles ¿Con cuál completaremos la cantidad? Creo que con este no Con este Con este si la completamos Creo A ver ¿Sí o no? Ahí está Pum papá Scooby-Doo papá Scooby-Doo papá Gente quiere Pra, 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 pra Pra, pra, pra Pra, 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 pra Ahí está Y ahí tenemos ya No canten victoria Todavía falta Todavía falta Hay que irnos para acá Que mal que le puse la Y es que ya no tengo Ni cuchillo Ah mira Pero como se quemó Se me quedó mi Mi destal Mi granada de flash Bien Entonces Eso es bueno Eso es bueno Y ahora tenemos que activar Acá Donde están los leakers Que ya están más muertos Que nada Lo cual es grandioso Porque créanme que Pasar aquí en silencio Es Muy difícil y aterrador Vamos a agarrar la plantita Muy buena Y Aquí vamos a usar Buena por acá No Esto Morph Vamos a usar el morph Examinar Morph Ahí ¿Cómo era? Ajá No Ahí Ahí está Morph Listo Hágase la luz No hay nada peligroso No Ok Acá Para no complicarnos La existencia Tenemos este cuarto Safe Safe cuarto Donde hay más Pólvora Y Tenemos balas De fuego Muy buenas Ahorita nos van a servir Un montón Y Tenemos Para guardar Este No me acuerdo Donde más lo necesito A ver ¿Qué me llevo? No Pues esto está bien Guardar Ay Déjenme Me acomode Ven To me Ya casi acabamos Venga 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 Mi pobre gato Ya quiere su cama Así que hay que apurarle Y yo creo que aquí hay cuchillito Bien Bien papi Eso es todo Y Vámonos Aquí No tenemos nada Nada por aquí Nada por allá Y es que el antídoto Es el Ensepticida Tenemos que congelarlo Acá Por eso es que venimos A este cuarto Esa zombie de ahí No queremos problemas Bueno vamos a dejarla Welcome back Doctor Lee You have Five New messages Doctor Wayne Lee Si soy yo Rick Mendoza ¿Te acuerdas de Susy La animadora? Que chica más estupenda Dice La planta que te se ha vuelto Lo que el invernador Es un infierno Hay que enviar a alguien Ahí antes de que sea Demasiado tarde Como la detenemos Tienes que ayudarnos Ay wey Que fue eso Creo que fue aquí No manches No estamos aquí Y hace frío Y hace frío ¿Qué tenemos aquí? Ah muy bien Ah bueno Este es para hacer De ácido Vamos a guardar No queremos Todavía Es aquí Vamos a poner esta cosa Que Es el cartucho dispersor Vamos a colocarlo Para que se congele Un poquito Aquí no hay nada que hacer Más que esperar Listo Voila Azulito Muy robótico el asunto Yo siempre creí Que si dejaba viva esa zombie Iba romper el vidrio Pero no No hizo Ni el más mínimo Movimiento Le disparo No No me quiere molestar Bueno dejémosla ahí Para que gastamos balas No queremos gastar balas Y vamonos por acá O regresamos por acá Estoy pensando Si mejor por acá Te les voy a decir por qué Ah no se crean No porque por aquí Como prendí la luz Creo que hay un zombie de planta Entonces no quiero gastar No quiero gastar este Municiones en él Las voy a necesitar Vámonos para acá Quiero ver si me puedo deshacer de ese carro Cabrón de ahí No 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 Vámonos No Vámonos Ok Ok aquí está Ya Esto ya lo podemos activar ¡Vámonos por acá! ¡Vámonos por aquí! Solo Vamos a salvar Ok, eso que dijo la computadora Van a ver que es un problema Ahorita van a ver por qué Yo les recomiendo que vengan Y se hagan de este tipo Ahorita van a ver por qué Muere Y recomiendo Bueno, vamos a activar esto Ah, no, todavía no puedo Recomiendo muchísimo Que guarden y que traigan balas de ácido Ahorita van a ver por qué Con estas Ah, no tengo para hacer de ácido Ah, sí, con esta Ahí está Esto vamos a guardar Y esto lo vamos a guardar Primero cambiar estas Por las de ácido No, no, mentira, mentira No, mentira, mentira Si necesitamos la de fuego Para el hombre planta Más bien vamos a guardar a esto Que no, ya no, no lo necesitamos Ahorita Sí Esto todo lo demás, sí Y vamos a guardar Y vamos a regresarnos por aquí Esto ya está todo desactivado Nos vamos Vamos por el chip ¿Dónde está? No está El hombre planta que supone nos daría problemas No está Bueno Ah, sí, ahí está Lamentablemente no se murió Pero bueno Vámonos Aquí está Y combinarlo Es muy importante Ah, fuck No manches, qué pedo Qué onda, güey ¿Por qué me salió? Ese no me había salido Maldito sea Bueno Ok, esto que es Prioridad ¿Desde cuándo se convirtió en un nido de espías? Quieren acá un procesor Los trajan en nuestro proyecto Detectar el uso de herbicida Por un empleado No se hizo en la zona Este weinly Ups Si ¿Me quieren hacer algo? Mira, ahí está el otro Ahí está, mira Qué onda, amigo Maldito Vámonos Fíjate, se me hace raro Les voy a decir ¿Por qué? Spoilers, alert Ya había jugado esto con Leon Y cuando agarras el chip 3 Te sale el Tyrant Tienes que correr como un idiota Pero no salió No sé por qué Bueno, ya tenemos todo aquí muy bien Muy todo, muy precioso Tenemos pólvora Tenemos muchísima vida Este todavía lo vamos a usar Y ya Las granadas Pues Vámonos a llevarnos una Por cualquier cosa Pero según yo No las vamos a usar Ah, granada cegadora Bueno, vamos a guardarla Vámonos así Entonces vámonos a la parte número 3 Y ya casi acabamos Ya, ya casi, ya casi Vamos a guardar A game by horror I can see gods and the living dead In a game by horror I can see the monsters and them are bad Game by horror is the best Oh, nonie Más, no las comienzas Outro No las comienzas No las comienzas